Todos los días son días Para recordar Todas las noches la luna Parece gritar Que arranque tus fotos De mi habitación Eres un fantasma Sin corazón Todas las noches pidiendo Que vuelvas a ir ¿Para qué escribo canciones Que no vas a oír? Eres como un libro Que ya se cerró Yo soy una nube Sin dirección Te voy a olvidar Aunque me arranque el alma Aunque me quede solo Aunque me muere vida Te voy a olvidar Aunque no te interese Aunque me vuelva loco Porque sé Que el fantasma de tu amor Yo no lo puedo abrazar Todas las noches pidiendo Que vuelvas a ir ¿Para qué escribo canciones Que no vas a oír? Eres como un libro Que ya se cerró Yo soy una nube Sin dirección Te voy a olvidar Aunque me arranque el alma Aunque me quede solo Aunque me muere vida Te voy a olvidar Aunque no te interese Aunque me vuelva loco Porque sé Que el fantasma de tu amor Ya no lo puedo abrazar Que me duela Que tengo que olvidar Aunque yo me arranque el alma Y aunque yo me muere vida Te juro que esta vez Te olvido Que tengo que olvidar En las noches caricias De cuerpos y besos usados Solo para olvidar Lo voy a olvidar Lo pudo Que te olvido unificio Te voy a olvidar Ojalá Y si te olvido Te voy a olvidar Aunque me duela que tengo que olvidar Y las noches que paso en mi cama pidiendo, sufriendo y llorando por ti Yo no quiero más Aunque me duela que tengo que olvidar Olvido porque siento que el recuerdo de este amor, no, no me puedo perrar